Muchas veces los emprendedores hemos fracasado al no explicar y difundir nuestros proyectos a posibles clientes. Y los inversionistas se aburren con presentaciones saturadas de información. Un video es la forma más eficaz para transmitir ideas sin perder la atención de la audiencia. Además, es una gran herramienta para ser encontrado en Internet y crear campañas en redes sociales. Hasta ahora, muchos creen que la animación es costosa y compleja, como construir una nave espacial. Por eso nació Freak Animation. Somos una plataforma colaborativa en la nube. Ayudamos a emprendedores ofreciéndoles videos en animación para que expliquen lo que hacen, fácil y a bajo costo. Pongamos en alto las startups mexicanas con presentaciones increíbles. ¡Gracias!